Bueno, esta canción se llama Guardia Guacamole No te rindas Guardia Guacamole Yo te recibiré Y bañaré tus pies No te aflijas Guardia Guacamole Yo te abrazaré Y lavaré tus pies Y te daré mi corazón Caminarás siendo un hombre mejor Y te daré mi corazón Caminarás siendo un hombre mejor ¡Gracias! 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 Guardia Guacamole Yo te recibiré Y bañaré tus pies No te aflijas Guardia Guacamole Yo te abrazaré Y lavaré tus pies Y te daré mi corazón Caminarás siendo un hombre mejor Y te daré mi corazón Caminarás siendo un hombre mejor Y te daré mi corazón Caminarás siendo un hombre mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muy, muy, muy co...